Desde hoy voy a darle un cambio a mi vida Desde hoy darle un giro a mi vida sería lo mejor Desde hoy cuando salga a la calle y preguntes por mi Te dirán que todo ha cambiado y que soy más feliz Ya no voy a ser aquel juguete que en tus manos tenías Que podías maniobrar como querías Si mi amor nunca lo valorabas Porque decías que me amabas Y como víbora me inyectabas Esa sustancia que me enamoraba Más de ti Pero más de ti Que todo perdí Sentimiento Desde hoy cuando salga a la calle y preguntes por mi Te dirán que todo ha cambiado y que soy más feliz Ya no voy a ser aquel juguete que en tus manos tenías Que podías maniobrar como querías Si mi amor nunca lo valorabas Porque decías que me amabas Y como víbora me inyectabas Esa sustancia que me enamoraba Yo no voy a ser aquel juguete que en tus manos tenías De Chai Laura